Bueno, pues con inquietud, con ganas de ver a ver qué sucede en el San Mames Berría y con ganas un poco de que, por mi parte, desde luego, que la Real consiga la victoria. Un derbi para nosotros va a ser un derbi muy festivo, porque estamos ya clasificados para esa fase previa de la Liga de Campeones y ahora poner la guinda con un triunfo que siempre es importante cuando juegas contra la Real. Ya sabes que entre profesionales lo último que hay que hacer es adulterar la competición y siempre hay que salir a ganar y en ese sentido el Atleti seguro que va a buscar la victoria más allá de la importancia de los puntos, que en este caso lo es más para la Real porque es muy importante para ellos quedar quinto mejor que sexto y sexto mejor que séptimo porque hay que jugar, si no, previas en la Europa League, pero el Atleti tiene que salir a ganar y si la Real luego, después de los 90 minutos, es mejor y consigue los tres puntos, felicitarles, pero les va a costar. La pena es que no puedan los aficionados de la Real Sociedad estar en el San Mames de Ría, ¿no, Aitor? Sí, yo tengo la suerte de haber conseguido... ¿Y cómo lo has hecho? ...tres entradas, bueno, es el secreto. Y poder asistir. Yo creo que sí que es una pena, es una pena porque todo aficionado realista, indudablemente, quiere apoyar al equipo y quiere estar allí. Pero bueno, yo de este partido, sin duda, subrayaría un poco lo que han hecho los dos equipos en la temporada y la situación en la que están, que no haya ningún equipo en los que se estén jugando un descenso y yo creo que tiene que convertirse un poco en, desde luego, un partido disputado, pero también un poco en una fiesta, en lo que hemos vivido siempre en los derbis, ¿no? En que las dos aficiones se lo pasan fenomenal, disfrutando del partido y, bueno, indudablemente, con las suspicacias de que sí, el Atleti le puede echar una mano a la Real, pero olvidándonos de todo eso, que sea un partido, pues es ilusionante, ¿no? Hombre, yo creo que hay ingredientes suficientes como para darlo todo en el San Mames de Ría. Uno es el campo nuevo, es el primer partido, también tienen la prioridad de sacar los puntos, quizás más que el Atleti, por lo que comentábamos antes, pero un derbi siempre es algo apasionante, yo creo, de vivir, ¿no? Sobre todo con el ambiente que se vive y con lo que transmite un poco todo tu entorno, ¿no? Creo que la gran fortaleza del Atleti, pero históricamente, es la filosofía que hasta en los momentos más complicados la hemos defendido como esa gran fortaleza que es y que con el paso del tiempo se demuestra que siempre ha sido, ¿no? Y nosotros nunca hemos tenido esa duda de que ese es el camino que tiene que seguir el club nuestro. ¿Tú te atreves con la porra? Sí. A ver, dime. Estaba esperando a que me preguntaras. Dale. Yo creo que va a haber goles, porque siempre hablamos de los derbis, que hay pocos goles y tal, espero que haya goles. Dos, tres. Dos, tres. Andoni, vota. Sí. Yo un gol, va a haber, uno, cero. Uno, cero. Sí. ¿Tú con quién vas? Yo con la Real. Tú vas con la Real. Ya sabíamos. Ninguna duda. Bueno, por dejarlo claro, por dejarlo claro. ¿Y tú cómo vas a ver el partido, compañero? Pues me imagino que lo veré en algún bar. No voy a San Mamés. Está muy complicado el tema de las entradas. Sí, está imposible, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Y lo veré seguramente en algún bar de estos que ponen una pantalla grande con buen ambiente. Bueno, ¿qué nombres de tu equipo quieres subrayar? ¿A quién hay que tenerle miedo de la Real? Bueno, pues los de arriba, Bela, Griezmann, con esos dos, yo creo que ya tienen bastantes motivos de preocupación los compañeros del Atlético. Bueno, ¿te atreves a participar en nuestra porra? Venga, va. Yo te aviso que la del año pasado lo clavé, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, pues entonces, con especial atención el resultado que nos diga Juan Carlos. Bueno, tengo muchas dudas este año, ¿eh? Bueno, voy a decir un 2-2. ¿Un 2-2? Sí. Apuntado, Juan Carlos. Nos vemos el lunes y ya saldamos cuentas, ¿eh? Antonio Zabalburu. Arracha al León. Arracha al León, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues en la montaña. Bueno, ustedes conocerán a Antonio Zabalburu por su papel en Hospital Central. ¿Tú con quién vas, Antonio? Hombre, con los de casa. Con los de casa, con el Atlético. Con el Atlético. Claro. ¿Tú dónde vas a ver el partido, Antonio? Pues voy a ver si puedo verlo en casa. Lo que pasa que como estamos ahora llevando aquí una casa rural, precisamente en el pueblo del entrenador de la Leti. ¿Le vas a invitar a Valverde? Estamos en... ¿Sabes de dónde es él, no? Valverde. ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde? De Deandar de la Vera. De Andar de la Vera. ¿Y le vas a invitar...? Es un pueblo... Ya me gustaría, si estuviera aquí. Es un pueblo que está en La Vera, en la provincia de Extremadura, en la sierra de Gredos. De ahí es Valverde. Y estamos nosotros también aquí, viviendo. ¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, ¿y tú te atreves con un resultado para nuestra porra, Antonio? Venga, a ver, 2-1. Ya está. 2-1. Bueno, muy buenos deseos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Antonio. Si no tienen entradas aquí, van y los de la Real, pues igual sí que se apaga un poquito, ¿no? No va a ser lo mismo, vamos. Y, no sé, yo creo que eso sí que se va a notar, tanto en el ambiente de pozas, en el campo... Joder, pues la verdad que es una pena, porque, bueno, yo soy del Atleti y soy socio también, pero, bueno, un derbi siempre es más bonito vivirlo con gente de la Real, ahí metida en el campo, no solo del Atleti, ¿no? Y va a ser una pena, va a ser una pena que solo haya hinchas del Atleti. Lo que no sé es cómo podría solucionarse el asunto, claro, si está sin acabar el estado. Tener que haber dejado, aunque sea una esquinilla o algo, para que puedan venir unos pocos de la Real, porque siempre suele haber buen ambiente aquí, con los del Atleti y la Real no hay mal ambiente ni nada, yo creo que habría estado bien. Lo bonito es verlo, eso, gente de Onosti y Bilbao, pues eso, juntos aquí.